¿Qué tal chicos? Soy Gerier, bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones, estamos en un indie que ha salido nada, ha salido ayer, está calentito todavía Fishing Paradise o Fishing Paradiso, un indie de pesca, ¿vale? A mí me encanta la pesca en los diferentes juegos, me encanta pescar, ¿vale? Me encanta tirarme horas pescando, en Stardew Valley me pasaba días enteros pescando, en el WoW subiendo la pesca, en el Graveyard Keeper pescando En todos los juegos me encanta, me flipa pescar, si tiene una mecánica de pesca, ese es mi juego En fin, este juego está centrado únicamente en ello, somos una niña, creo que estamos como varadas en una isla super cute y tal Y hay que pescar, ¿vale? Ha salido ayer, lo tendréis en la descripción si queréis verlo Y... está en español, o sea, ¿qué más queremos? Let's go Fishing Paradiso Paradiso, Paradiso Despierta Abre tus ojos Normal Que iba a ser la deidad de este mundo, sino que... que eso es una mantarraya, un molusco, que eso es... una ballena No tengas miedo, humano Ese es un lugar en el que los humanos conocen como cielo Moriste Joder, es que de verdad, tío, ¿cómo se nota que es un puto indie, eh? Un segundo ¿Cómo se nota que es un indie, tío? Tiene que morir gente Es increíble Si no muere gente, no es un indie Llevamos dos minutos de vídeo y ha muerto gente Moriste y viniste al cielo Sin embargo Puede que esté aún... Puede que esté... Ah, puede que esté aún no sea tu verdadero cielo Si quieres descubrir tu cielo, ven a encontrarme Estaré con ansias volver a verte Te han traducido un poquito así, así, ¿no? Con el Deep L El traductor Despierta O con Google Traductor Abre tus ojos Quiero pescar, por favor Me acaban de meter una hostia A un pajarito Mira la caña aquí tirada Hola, dormilón, finalmente despiertas Podrían mejorar... Si mejorasen los textos y pusiesen globos de conversación Más bonito, estaría mejor ¿Dónde estoy? Esta es una isla en algún lugar del cielo Los ángeles te trajeron aquí porque estabas tan muerto Ah, es un chico No es obvio, soy un lindo pajarito Llámame pajarito Alguien me dijo que cuidara de ti Se ha agradecido, te voy a ayudar tanto ¿Eso qué ha sido? ¿El estómago? ¿Mueres de hambre? ¿Gustas uno de mis preciados gusanos? Venga, dale Estaba bromeando contigo Oye, venga a ver esto A ver ¿Cómo me muevo, tío? ¿Puedo utilizar el... Vale, puedo utilizar el mando Hostia, el movimiento es un poquito regular, ¿no? Caña de pescar Esta caña... Esta caña encaja muy bien en tus manos Parece que hay un montón de objetos siendo tirados aquí ¿Están traspando esos ángeles? Como sea, venga a seguirme Te enseño cómo pescar Se viene lo bueno, ¿eh? ¿Venga a seguirme? ¿A dónde? Ah, vale Dije, voy a cruzar el océano Si es Jesucristo Eh, muy bien Ahora enseñate a pescar Vale Estos botones determinan el ángulo Sí Presiona aquí para lanzar el anzuelo Sí Mira el medidor y decide el poder de lanzamiento Espera que un pez muerda Esa es señal cuando muerde un pez Puedes controlar la posición horizontal con las flechas Vale Cuando el pez muerde, empieza a girar para atraparlo Puedes dejarte presionando para girar el carrete Cuando atragas el pez a ti, lo habrás atrapado Sencillo, ¿no crees? Vale Habrá más pesques Mejor te volverás Pregúntame si necesitas ayuda Vale, eh... Ah, vale, la dirección Esperamos Ha picado uno Un nuevo tipo de pez Un pez payaso, ¿no? Atrapa este pez payaso de 6 centímetros 4 gramos O 4... 4 dinero No sé ¡Ya lo tienes! ¿Qué te parece si esta vez ponemos una meta? Empecemos con 5 peces Cualquiera me sirve, vale Esto debería bastar para llenarnos a los dos Si estás atorado, no seas tímido y pide mi ayuda Vale Quiero... Quiero a ese, eh Muy lejos, ¿no? Ah, puedo acercarlo ¡Qué guay! ¿Qué es eso, coño? 8 centímetros Olla de erizo de mar Vale El chiquitín Anchoa dulce ¿Cuántos tipos habrá? Ah, bien Y mientras más presiono Más... Más se puede escapar el pez Hay que ir soltando y tal Hay peces mucho más grandes, supongo Hay tiburones, me parece Ballenas ¿Qué es esto? Pez pastel de pescado Por si estoy grabando, tengo audio Tío, me encantan los juegos de pesca Te lo juro, me relajan tanto Pero los pescas arcade ¿Vale? Los pescas real Los Fishing Simulator No puedo con ellos, eh Este es difícil, eh Me gustan más los juegos de pesca Rollo arcade Como estos Main quest cleared Completaste el encargo de un pequeño pájaro Vale Estaría guapo que tuviese housing Me encantaría un juego Así de housing También de pesca Algo como esto Con su pequeña historia Un mundo Una isla Muy bonita En la que tienes que recoger recursos Crecer de una casa Me encantaría, tío Y a la vez El objetivo principal del juego Sea pescar Uf, comimos mucho Y que tenga un mundo así En la Stardew Valley Donde hay rincones ocultos Y secretos Donde capturar peces especiales Temporadas Eso me flipa, tío Uf, comimos mucho Lo estás haciendo bien Oye, tengo una idea ¿Por qué no trabajamos juntos? No tienes que trabajar Para sobrevivir en el cielo Pero Si trabajas Puede volverte aún más feliz Estos peces en el cielo Bueno, son un poco especiales Y es por eso que pescar Es un gran trabajo aquí, ¿sabes? Venga, vale ¡Gran respuesta! Primero te enseñaré Cómo usar el teléfono Sky ¿Qué es eso? Solo repite esto en tu mente Aparece el teléfono Sky Aparece el teléfono Sky ¿No es algo presionable En la derecha? Presiona esa cosa Presiona, presiona Por cierto, el juego también está En Nintendo Switch Aparte de Steam, ¿vale? Es como el smartphone Que ustedes los humanos usan Así que, con el poder especial De Los Ángeles Es capaz de hacer Muchas cosas geniales Por ejemplo Mejorarme la caña Mejorar tus habilidades de pesca Elijo una habilidad Para mejorarla Mejorar al presionar el botón ¡Ah! Claro, los peces me dan dinero Y el dinero lo utilizo para mejorar Puedes mejorar tu habilidad de pesca Al gastar dinero Joder, es que no veo bien las letras ¿Por qué no lo entiendas? Tenéis el menú de ayuda Para aprender más acerca de cada habilidad Vale El menú de ayuda ¿Qué? Aquí Encanto, aguante Joder ¿Escucháis el pad este? ¿Cómo suena? ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué suena así? No quiero que se me rompa, eh Increíble el tamaño del medidor de tensión Para que puedas tirar más tiempo ¿Terminaste las mejoras? Sigamos A ver, solo he mejorado uno He puesto el charm Porque me imagino que pueda traer peces más raros, ¿no? Eso debería facilitar pescar ahora ¿No estás cansado? Vamos a dejarlo por hoy ¿Y dónde duermo? ¿Aquí? ¿En la intemperie? Alguien me está picando El pajarito, ¿no? ¿Están intentando despertarme? Gente, ¿tengo que echarle aceite o algo? Escuchad Cielo, eres tú un dormilón ¿No lo recuerdas? Ella trabaja en el restaurante de Oso En la intersección entre el cielo y el infierno Ella es la que me pidió que cuidara de ti Ya visitaste ahí una vez antes de que llegaras al cielo Estaba preocupado por ti Porque te habías totalmente desubicado desde ese entonces ¿Ni siquiera recuerdas el restaurante? ¿Eh? No te preocupes Ya le he enseñado cómo pescar Oye, ¿por qué no eres nuestro primer cliente? ¿Estás pidiendo algo dulce para cinco personas? Tenemos trabajo, ven Atrapemos cinco anchovas dulces de cualquier tamaño Cuando estés listo, presiona el teléfono Sky Te mostraré otra gran característica ¿Puedo ir a diferentes lugares? Vale, solo hay dos sitios disponibles La isla en la que estamos y el lugar de pesca Presiona el icono para transportar del sitio de pesca, vale ¿Hay como tres más? ¿Qué es eso que me sale arriba? Joder, este es fuerte, ¿eh? Ven aquí, coño Vale, ves payaso, me da dinero Esta es tu pantalla de colección de peces Puedes ver los datos de los peces que ya tienes Presionan el pez para ver los detalles No creo que sean los únicos que hay en el juego, ¿no? Habrá más Las anemones de mar ya no ocultan a los peces payaso También a máximo seis centímetros Cuánto da el tres Throw, tensión Señar más lentamente Lo cual hace más fácil manejar peces más fuertes, vale Full smurfing, ¿no? Venga, gente Fácil Ese es Vale Anchoa dulce Hay que ir por las anchoas, ¿eh? No llego No le ven Ah, sí le ven Otra anchoa dulce Bien La musiquita es bastante chile Ahí le ves Bien, coño Has atrapado diez peces en total Buen trabajo, hermano Que ni nadie, coño Claro, tengo que quitar a estos peces Para que me aparezcan nuevos, ¿eh? Si no, no No parecen más anchoa Mira, ¿ves? He pillado a este y ha salido un anchoa ahí Instantáneo, ¿eh? La edalga esta Se pesca súper rápido Uno detrás de otro, ¿eh? Bueno, este tira muchísimo ola O sea, no puedo No puedo pescar este bicho, ¿eh? No me deja Sin sentido Te equivocaste No solo enrollas la cuerda Mucha tensión y la cuerda de pesca se romperá Ponga atención al medidor de tensión, ¿vale? Y manténlo firme ¿Cómo lo mantengo firme, coño? Ah, mira Pongo a verlo por un lado Mucho dulce Me falta otro, ¿eh? Pígalo Eso es Ya estaría, ¿no? Para estar feliz con el pez Vale Por aquí Y se pira Parece que le está dando su bote Gracias Dice que tiene una cosa más para ti Pequeña maceta Ah Usé bueno para decorar la casa cuando consigas uno Decorar la casa O sea, que ahí sí que hay housing Joder, ¿cómo creció la planta? No te quedes ahí parado como un tonto Revisa tu teléfono Sky ahora Página de amigos En este menú puedes revisar los encargos de pesca de tus amigos Vale Hacerte más cercano a ellos Te darán dinero también Puede ser una manera eficiente de ganar dinero Vale Ayudar amigos es lo que verdaderamente... ¿Cómo? Define un hombre o algo así Vale Primer encargo Un mensaje Pez payaso Tropical A Cuatro En su carta ya dijo que vio una película que la hizo perder... Que la hizo querer ver el mismo tipo de pez Se refiere a Buscando a Nemo, ¿no? Los encargos se aceptan de forma automática ya que los hayas leído No hay problema Puedes completar las misiones cuando tú quieras Tus amigos son muy pacientes para esperarte Que tallero Ya que el gato amablemente nos ofreció su bote ¿Tiempo de qué? Fijemos nuestro próximo objetivo, ¿no? Vale Quiero ir al espacio ¿Tuviste un sueño sobre un pez grande? ¿Quieres ir a verlo? Coño, que susto, tío ¿Cómo puedes dejar un pajarito lindo como yo durmiendo afuera? Encontrar una casa es nuestra prioridad, niño ingenuo Venga, vale, sí Vale, sobre la casa Pensamos en el año mañana Como le gusta dormir, ¿no? Al puto pez este, al pajaraco este Pajaraco No sale como lo planeé Diría que está yendo bien, al menos por el momento Esto va a ser interesante ¿Esto qué es? ¿Quindle Hearts? De repente Despierta, dormilón Coño Visitante Hola, gusto conocerte Soy Yang Estoy viajando alrededor del cielo ¿Te gustan las aventuras? Sí Así que acabas de volverte un pescador ¿Significa qué? ¿Dijiste que los ángeles te trajeron aquí después de que viniste al cielo? Está pasando por bastantes cosas Deseriré poder ayudarte de alguna forma ¿Alguna vez has oído del pez azul de la felicidad? Su nombre real es Tetra Zafiro Y según viejos rumores Si atrapas seis de ellos Te conseguirán un pequeño deseo Eh, así es como conseguiremos una casa Vale Ingenuo Siempre cuando la posibilidad no sea cero Debemos intentarlo Puedo guiarlos al lugar si gustan Venga, dale Eh, pesa azul de la felicidad Acá, Tetra Zafiro Puede ser pescado aquí ¿Tienes alguna pregunta? ¿Por qué no lo pescas tú, bobo? Lo intenté Pero parece que no tengo talento para la pesca Vale ¿Tienes alguna otra pregunta? Mi deseo es averiguar si este rumor es cierto o no Venga, dale Selva de sitio de pesca ha sido desbloqueado Ah, cada lugar tiene diferentes sitios de pesca Vale, eso está guapo, tío Nuevo tipo Retra Zafiro Espérate, vamos a mejorar un poco más esto, ¿no? No tengo suficiente dinero Un siguiente nivel Ah, level dos Ah, le subes cuatro puntos Y cuando lo subes todo Ya lo puedes subir a level dos Es que lo de la tensión me parece súper importante Mira, no pudo pescar, tío Gran doctor Toman toda la cara, ¿no? Vale, uno más Puedo mejorar nivel dos Puedo mejorar nivel dos Le atraigo Ah Eh, level dos, a ver Level dos Tensión a nivel dos Vale Big hunter Espérate un momento Es más probable que atrape especies más grandes No significa que atrape especies más... ¿Cómo? No significa que atrape especies más grandes de pez Sino peces más grandes en general Aguante Incremente el tamaño del medidor de tensión Para que puedas tirar más tiempo Vale Parece una medusa, eso, ¿no? Mmm Piraña 20 pesos en total Buen trabajo, hermano A mí no me es hermano Yo no soy hermano tuyo, ¿eh? Mmm Lo que tarda en llenarse la barra ahora Silencio Guapo, tirar un montón ahora, ¿eh? Lo dejo pulsado Infinito, tío La piraña es horrenda, coño Vale, completé el video en cargo de Kianga Está guapo el juego, ¿eh? A trabar seis de ellos Así que ahora le trazamos a los peces, ¿verdad? Sí Si es que los rumores son ciertos Muy bien, hagamos esto Quiero una casa Dios mío Si quieres una casa ¿Eh? No está pasando nada Supongo que los rumores no son más que eso Mmm Si quieren usar una carpa Les puedo dar la mía ¿Estás seguro? Siempre puedo volver a casa con mi teléfono Sky Vale Me siento mal por no darles nada ¿En verdad? Eso es muy lindo de tu parte Vale Hay otra cosa que quería darte Luz de mesa Usámoslo para decorar la casa cuando consigas uno Si realmente necesitamos una casa decente Recuerda en la jungla a la que acabamos de ir Escuché que un habilidoso carpintero vive ahí ¿Por qué no le pides que te construya casa? Muy bien, debo irme Puede que vuelvo a pedirles ayuda, ¿vale? Espero que estén bien con eso Adiós por ahora Está guapo este juego, tío Me está molando bastante Vale, he ido, amigos ¡Mira mi carpita! Nuestro deseo fue cumplido Todavía no estoy satisfecho Vayamos a la jungla y encontramos al carpintero Bueno, iré cuando me dé la gana Crack Joder Uy, que la aldea donde está el carpintero Es por aquí cerca ¿Qué se enseñó ahí? Hay que preguntarle sobre el carpintero Va muy... Va muy en carriles el juego, ¿no? Dejame un poquito mi rollo Va sobre raíles, mejor dicho Usted es con esa cana Ya veo Se está quedando nuestra aldea Vale ¿Pero qué? Se lastimó, no creo que puede moverse ahora ¿Fue atacado por animales salvajes aquí? No, eso es lo que ha estado de ebria Y se cayó el techo Súper preocupa Quisiera ayudarle a recuperarse más pronto Podría ir a conseguir un pez llamado el gran doctor Tengo varios ya Puede absorber lo malo del cuerpo de un humano Conseguir esos peces seguro le ayudaría Vale No hay tiempo que perder ¡Scout! ¿Qué es lo que sale ahí, tío? Emisiones, ¿no? Olla de erizo de mar ¿Puedo verte un favor? Un abuelo en mi vecindario Está buscando un pez llamado Erizo de olla de mar Y hay más gente Hay un montón Ah, y puede ir a mi rollo, ¿no? Vale ¿Los azules son los de las quests? ¿O son los zafiros? Vale, los peces azules son los de las quests Vale, yo puedo aquí moverme donde me sale el nabo, ¿no? A ver Sí ¿Qué es esto, rojo? Ah, el de olla de mar ¿Por qué es rojo? Pez payaso Chance de aumento de monedas El dinero que recibes de peces se multiplica por 120 segundos ¡Olé! ¿No? ¿Cuánto? ¡Dios! Lo que tira este 200% Pez payaso Ahí está Me hincho, ¿eh? Pez payaso, bobo Vale ¿Puedo mejorarme algo? Throw ¿Esto es para llegar más lejos? La distancia aumenta, vale El charm Es más probable que el pez muerda La estamina, ¿no? Mira, justito, tú ¡Tapán! Estamina, loco ¿Puedo ir aquí? A ver Ah, no puedo Demasiado temprano para descansar La barra es más grande ¡14 de dinero me ha dado! Coño Esto es un vicio, ¿eh? Aquí te puedes tirar todo el día Bueno, pica alguno, ¿o qué? Que se me acaba el bufo Se me acaba el bufo, cabrones Me caes mal Pendejo Toma la cara Joder, lo que digas, tío Pica si te hago un esquema Ha picado el otro Te hinchas, ¿eh? Con el bufo ese Acaba aumento de monedas Yo tendré más otra oportunidad Vale Joder, como lo clavo, ¿no? ¡Aaah! Ven aquí, pelotudo Cuarenta peces ya, ¿eh? Joder Y quiero pillar los de la misión Eh, hay unos chiquititos ahí arriba ¿Cuál es ese pequeñito? ¿Ya le he pillado, el pequeño? Trabajaste duro para ayudarme a sanar, ¿verdad? En verdad lo aprecio, gracias Aquí hay algo para ti Tómalo ¿Qué es eso? Banco de peces Usémoslo para decorar la casa cuando consiga su madre No espero que el pintor o mujer ¿Eso es un problema? Pequeño nugget de pollo Dale No es a lo que me refería Solo estaba un poco sorprendido Bueno, está bien Esto ¿Deberíamos llamarle a esto casa? Parece que están viviendo de una manera modesta, ¿eh? Es emocionante empezar desde cero Muy bien Puesto que me ayudaron a trapar peces Les construí una casa Y me hicimos tonto ¿Así de fácil? Y no tengo que conseguirte materiales ni nada ¡Joder! Va todo muy rápido aquí, ¿no? Ojalá fuese tan fácil en la vida real Por ahora esto es lo que tenemos Una prefabricada Ey, no me digas que esto es... Claro que no Pequeño nugget de pollo Deja llamarme nugget de pollo Para construir una casa de primera necesito madera de calidad Si puedes encontrarla Construir la mejor casa para ti Vale Toto y cana en sí añadidos Aún no estamos ahí Pero al menos esto es una casa Estoy satisfecho por ahora Esa mujer dijo que se necesita madera de primera calidad ¿Verdad? Hay que buscarla mañana De lo profundo de tu corazón Suena el eco de la voz de alguien Oye, ¿oíste sobre esto? Si, sobre esa familia, ¿verdad? Una tragedia Hostia, el lore Estoy feliz de no haber estado en su lugar Ya no oyes la voz El lore, tío Capaz que al final soy un asesino en serie Rollo Silent Hill Y he matado a mi mujer, ¿sabes? Rollo James Sunderland Que no es James Sunderland No es un asesino en serie, coño Pero se cargó a su mujer Siento que se hubiera... Como si hubiese tenido un mal sueño, ¿vale? Empecemos el nuevo día Vale Level 1 Y cuando completas las misiones Subes de nivel eso Big Hunter Lo sigo es subir la tensión, ¿no? Tensión y estamina Es lo mejor que hay que subir, digo yo Un poquito de todo, ¿no? ¿Puedo entrar a mi casa? Quiero entrar a mi... Quiero ver mi casa, cabrón Bueno, pero si queréis ver más Lo dejamos por aquí, ¿vale? Está guapo, tío Está muy divertido Igual le puedes echar un par de horas Así de chill Y me gusta la progresión Es interesante Es muy divertido Espero que os haya gustado Ya sabéis, dejad un buen like Vente a Twitch Que lo tienes en la descripción Y nada más Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!